Aquí ya hay algo recíproco, porque también ya te está escribiendo esa persona. Pero si llega a los 21 días y esa persona no te escribe, vas a esperar un día. No te... na, na, mejor ni sigas escribiendo porque tú solo o sola te estás ilusionando en cómo están mis amantes de la vida. Yo soy Cristian Girón y hoy estoy súper feliz. Quiero que estén así mismo. Hoy vamos a hablar sobre 5 tips para enamorar por WhatsApp con esto de la pandemia, el COVID-19. El que no sepa cómo retacar por WhatsApp está jodido. Así que quédate, vamos para allá. El primer tip es la regla de los 5 días. Si esa persona te dio por Facebook su WhatsApp, no le escribas al instante. Vamos a esperar 5 días, como dice la regla. 5 días para escribirle. Vas a demostrar aquí tu interés, pero que no estás desesperado por hablar con él o con él. Si te lo dio por normal, no te comuniques con él o con ella por Facebook. Espera a que pasen los 5 días y escríbele para que veas cómo vas a iniciar a generar un interés también en ti porque no lo hiciste de manera automática. El segundo tip es que, por favor, pon una foto de perfil tuya y que estés solo o sola. Bueno, que esa foto de perfil describa unas cualidades tuyas que sean únicas. Por ejemplo, tú puedes subir una foto tuya sonriendo en un espejo, en un paisaje, pero que salgas tú como imagen prioritaria. Bueno, quita si tienes algún paisaje o algún mensaje bíblico, tienes alguna piedra, lo que sea. Quita eso, ¿vale? En el WhatsApp, tu foto de perfil es tu carta de presentación. Ten eso muy en cuenta. Tu foto va a hablar mucho de ti. Haz de cuenta como esa impresión que se lleva la gente al conocer a uno físicamente. Entonces, tu foto de WhatsApp, en este momento, vale por eso, ¿vale? El tercer paso o el tercer tip es que, por favor, escribe bien. Bien, mira, antes de mandar un mensaje a esa persona, entra rápidamente, rápidamente a Google si quieres. Escribe el texto que tenga las correcciones pertinentes, porque ahí sale. Quizás quiere decir esto, copia, copia, pega eso y mándalo. O también, escríbelo en tu Word, si tienes tu Word en celular, y ahí también te corrige lo que es tilde, coma, vea. Para que escriba como expertos. Aquí también hay que puntualizar los mensajes. No te pongas a escribir unas cartas de mensajes de Nazaret. Que a la persona le aburre leer todo eso, ¿sí? Sé como conciso, preciso. Y aquí también quiero que tengas muy en cuenta que no te conviertas en el síndrome de la tía. En mandar cadenas, mandar videos de risa. Y aún no hagas eso, porque estás recién iniciando, ¿sí? A dialogar con esa persona. Como cuarto paso es que quiero que quites o desbloquees las palomitas azules, ¿sí? Y esto te lo recomiendo por tu salud mental. A veces uno cuando ve que la persona ya miró el mensaje y están los punticos azules y no responde, esa sensación de por qué no responde, por qué no escribe, será que no, será que... Entonces mejor evita eso, ¿sí? Y cuando te responda el mensaje, trata de responderle dos minutos después. No te va a demorar más de dos minutos. Porque si tú te demoras para responder más de dos minutos, no va a haber ningún interés. Y si responde al instante peor dolor, te voy a mostrar como vean. Ahí te tachan de una vez. Te tachan porque a la persona le gusta que les toquen el ego. Y tú le tocas el ego a una persona cuando no respondes de manera automática, ¿sí? Cuando no estás ahí al instante como él o ella quiere. El quinto te ayudará a que ya esa persona también se condicione a tus mensajes y también quiera buscarte el lado para hablar contigo. ¿En qué consiste la regla de los 21 días? Es que tú todos los días a una hora fija le vas a dejar un mensaje. Por ejemplo, si en la mañana o en la tarde o en la noche. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Pasé por aquí, tal, tal. En la tarde, como sea, le dejas un mensaje puntualizado en esa hora. Lo vas a hacer por 21 días. Bueno, ya, el día 22, que esa persona no vea tu mensaje, se va a preocupar. Y ahí va a ser lo fenomenal, ¿vale? Porque ahí no le escribas más. Después de los 21 días, desaparecete. Te vas a desaparecer y en esa persona se va a generar curiosidad. ¿Por qué no me habrá escrito? ¿Qué habrá pasado? Y te va a escribir. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Por qué no me responde? Cualquier cosa. Y tú no le respondas, sino dos horas después, ¿vale? Dice, no, lo que pasa es que estaba ocupado, ocupada. Pero, ¿cómo te va? Aquí ya hay algo descifrojo. Porque también ya te está escribiendo esa persona. Pero si llega el 21 día y esa persona no te escribe, vas a esperar un día. No te, na, na, no, no, ni sigas escribiendo porque tú solo o sola te estás ilusionando en una relación. Así que esto fue todo por hoy y espero que estos cinco tips le sean de gran utilidad para enamorar a esa persona por WhatsApp. Bye, bye.